Negrita, vela, prende la vela Negrita, vela, prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Cerca del mar bajo las estrellas Negrita, vela, prende la vela Negrita, vela, prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Cerca del mar bajo las estrellas Negrita, vela, prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Pide Candela Que va a empezar la cumbia en Marbella Ritmo y movimiento Ritmo y movimiento Prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Pide Candela Prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Ema Balé, Ema Balé Uba, 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 uba Ema Balé, Ema Balé Ema Balé, Ema Balé ¡Garillo! ¡Garillo! ¡Garillo, Bolívar! ¡Toca esta bomba que lo deja pico, Carlos! ¡Rafa Evinco! ¡Toca esta bomba que lo oiga en Cancellera y Estefanía! ¡Vamos a vivir yo! ¡Para que lo oiga toda nuestra tradición! ¡Que los va a santa y vive! ¡Rafa! ¡Juría! ¡Aratka Bolívar! ¡Playa Blanca! ¡Tocas los bombos! ¡Obreve! ¡Jorge! ¡Sabanas de Bolívar! ¡Aratka! ¡Bredy! ¡Con nuestra en安za! ¡Vamos! ¡Bredy! ¿Vamos a la甩 nasa! ¡Vamos! 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 Y ahora nuestra banda completa, de aquí, de los brazos, de aquí, Tomás. Y ahora nuestra banda completa, de aquí, Tomás. Y ahora nuestra banda completa, de aquí, Tomás.